El MX-30 es el primer vehículo totalmente eléctrico de la japonesa Mazda. Se trata de un SUV versátil y moderno que ya admite reservas y que llegará a los concesionarios españoles a finales de este mismo verano. Bajo el capó, el nuevo Mazda MX-30 monta un motor eléctrico sincrono de corriente alterna equivalente a 145 caballos, un propulsor que es alimentado por una batería de iones de litio de 35,5 kWh, lo que permite ofrecer una autonomía de unos 200 kilómetros. El coche se puede cargar al 80% en tan solo 40 minutos, si lo hacemos mediante una toma de carga rápida de corriente contigua. El diseño del nuevo MX-30 es minimalista. Lo más reseñable de su carrocería son las puertas freestyle, sin pilar central, y su composición tritono que resalta el carácter abierto y espacioso del habitáculo. En el interior, el puesto de conducción está centrado en el conductor. Ofrece una vistosa consola central flotante con una pantalla táctil de 7 pulgadas. En este vehículo 100% eléctrico no faltan materiales respetuosos con el medioambiente como el corcho o los guarnecidos de las puertas, que incorporan fibras obtenidas a partir de botellas de plástico recicladas.